Dice que es tu corazón, a ver si te va a brindar la montaña Hasta en el paro se escuche mi canción Ay que bonito, pasión es de navio Ay que brinda también tu catedral Ay a sus padres se siente mi canción Ay la vida se pasa sin llorar San Fernando nací más bien muy lejos Si te pago el destino de cantar Gracias a todos ustedes de los míos Ya no nos deserven más atrás Estas mujeres ganan de por mujeres Y las pruebas pueden comparar Que la ropa que tienen los cabeles No quieren ellas y quieren algo más No quieren sus hijos, no es que pueda decirse Son amigos y no es de verdad Y sin que abresos, ni vigas, ni cañas Que linda es todo lo que hay en la salida Ay que bonito, pasión es de navio Que ahorita también es de verdad Ay a sus padres se siente millonario Ahí la vida se pasa sin llorar Que sigan las botellas de licor Al fin de noches con el sol a día Que sigan las botellas de licor Al fin de noches con el sol a día Acérdense a mi mesa por favor Y a la hora de la piel pide un cubo Lo triste es que este va a llegar el rincón No quiero contagiar que la margona Lo triste es que este va a llegar el rincón No quiero contagiar que la margona La vida es una roba de llor La vida es una roba llor La vida es una roba llor Y a cada si la debes de un alador Igual que si la debes lentamente La vida es una roba llor Mosebo el estero antiguo passenger Por mucho que te creen el ganador, jamás te haré morir de su amor.